7.19 A ver, ¿quién lo contesta ahora? ¿Cómo hay Dios, no han llegado si esa gente llega a las 9 de la mañana? ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Sí. ¿Cómo estás, señor? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Eh? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Perdón? ¿Y con quién tengo el gusto de hablar? Ah, don Manuel. ¿Ah, cómo está, don Manuel? Aquí, mire. ¿Le hablamos del scan de la radio, con el programa de la Choli? Ah, no, yo soy evangélico. No, no. Al tabernáculo, yo no hago ese programa. Ah, no, no solo se lo digo por motivos de identificación. Sí, porque yo voy al tabernáculo y de ahí la gran escritura tiene que no ir a las cosas vulgares. Bueno, no, está bien, no, perfecto. Pero no, ese es el punto. Este, le hablamos de, digo, le habló de la... ¿Perdón? ¿Aló, don? Sí, espérame. Claro, espérame. Mire, mire que tiene el león ahí. Tiene hambre, hombre. Hola, don. Desde ayer no comen, hombre. Tíreles ahí unos... ¿Y no hay comida para el león? No, la churra la puedo tirar si quiere. ¿No? La churra la voy a tirar. Ayer sobraron unos churritos, vean. Vale, tírenme la churra ahí. Alón. ¿Alón? Ajá. ¿Eñáte? Sí, dígame. Aquí andan dos pupusas, yo dale a dos pupusas. A ver, yo... Vale. Aló, me dijo... ¿Usted me dijo su nombre, don? Este, Manuel. Ah, don Manuel. Sí. Le hablaba antes, le digo, del programa de la churra y del escane. Este, quisiéramos hablar con alguna de las... Alguna autoridad, el director o alguien que se ahí para preguntar. No, es que él solo viene a firmar cheque. Ah. Solo trae la planilla y ahí se va. Bueno, es que teníamos rato. Había una, este, ¿cómo se llama? Una inquietud que teníamos debido a que, bueno, no... No se va a dar porque ya fue oficial, ya lo dijo el Ministerio de Agricultura, no iba a dejar entrar a los camellos que le regalaron al... ¿Al camello? ¿Usted? Sí. Bueno, mire, con lo que teníamos los camellos, el camello que teníamos aquí murió debido a que le tiraron una semilla de mango. Y la semilla de mango, pues, y venía dentro de una bolsa, ¿verdad? Entonces la bolsa se le autoró en el tracto de gasio... Espérame, Peñate, pádenme el expediente... Don Manuel, disculpe, permítame. Disculpe, don Manuel. Pádenme el expediente del camello 01. Don Manuel, disculpe la pregunta, ¿usted qué funciona hace ahí dentro? Yo es veterinario. No, yo lo hago, yo lo hago, pero a veces hay veterinario aquí en el zoológico, no es nada. Claro, aquí está, eh. O sea, ¿ustedes, cómo se llama? ¿Usted es el que hace la limpieza en las jaulas? Sí, ya soy veterinario, hago la limpieza, he hecho pupusas, leo de comer a los animales. Ah, claro. Yo los conozco bien. Sí, yo les puedo decir ahí todo lo que usted quiera de los animalitos. Ok, entonces, este... Sí. ¿Usted ha aprendido a hacer el... Sí, no, aquí usted sabe que en Salvador, pues, uno debe de hacer de... Pues, eh, veñate. ¿Qué le pasa, Coyote? Ahí está, veñate. O sea, que hoy los tenemos aquí todos recluidos. Aquí los tenemos todos recluidos, aquí dentro de la... ¿Cómo más? De la... De la... De allí, del... El recinto, porque como ven, que viene el huracán, va a ver que... Don Manuel, este... Recientemente, ¿cómo están los micos? ¿De Luz? ¿Sí? Sí, es que hay una que me está quedando... Bueno, el mico cara blanca es más juguetón, ¿verdad? Emilio, se llama él. Ajá. Este, tenemos uno... Este, ellos tienen varios nombres, ¿verdad? Este, Coqui. Este está también... Estoño. Está... Julio. Ahora, los... Los micos se siguen reproduciendo, los que están en la isla. Sí, sí, no paran de coger, sí. Ellos siguen cogiendo todo el tiempo, ¿verdad? Ajá. Estas mismalitos, pues... Óigalos, óigalos. Ah, sí, ahí está. Peñate, mire los micos, ¿eh? Póntame, espérenlo. No, te... No, que no tire caca, dígale. Que no tire caca, dígale. Dígale. Dígale, Mauricio. Mauricio, se llama él. Es que, mire, yo tengo peñate que él es el aprendiz millo. Pero, ¿cómo lo distingue si todos son iguales? No, no, no. Dígale, peñate. Mire, peñate. Dígale. Dígale, Mauricito, que no tire caca, dígale, por favor. Mauricio, me diga que está tirando volado, hombre. Vale, después, sí. Sí. ¡Ay, güera! Vé, dígale, Mauricio, que no esté tirando, por favor. Dígale. Don Manuel, dígale. No puedo quedar, me lo he quedado tirado, ahí, ven. Don Manuel, ha habido. Que no se enoje, dígale. Don Manuel. Sí, dígale. Para regresar de la isla, hombre. Sí, dígale. ¿Qué le pasa ahí? ¿El mico está inquieto? ¿Qué es el mico? El mico está inquieto. No todos los micos se ponen inquietos, pero así son ellos. Don Manuel, ¿ha habido adquisición de nuevos animales recientemente? ¿Adquisición de? ¿Adquisición de nuevos animales recientemente? Sí, fíjale que tenemos el tacuarote, ¿verdad? Que es un día pronto, pues, lo vamos a lanzar ahí, o sea. ¿Ah? Ese es, el tacuarote. Ese es nuevo animal. Ese es un nuevo animal que, este, eh, que es mitad tacuacitina. Sí, mitad del otro, va a quedar, eh, eh, mitad del otro. Ajá. Es el tacuarote, que es una mezcla de animales. Interesante el animal, ¿eh? Sí. ¿Cómo está, este, cómo está la maniula, la insignia del, la, del zoológico? Ah, qué chamele, ya está muriendo. Ya están las últimas de cambio, ya, ya, ya no me está. ¿Hay gestión, don Manuel, para, o ha sabido usted de alguna gestión para adquirir una nueva, un nuevo espécimen de esa, de esa, un nuevo, este, paquidermo? Sí, se está haciendo la, se está haciendo la, me mando, preparativos para todos estos animales y todo eso, pero, los animales, esos, pues, son bien difíciles porque pesan un montón, ¿verdad? Ajá. Y, entonces, este, subirlo a un carro, a un pícaro, porque es de un pícaro, porque en Guatemala, va. Ajá. Y, este, lo que estamos haciendo para, eh, ¿cómo se llama? O sea, ya tienen un plan de contingencia para, en el caso de que la maniula llegue a faltar, me imagino. Sí, 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 es que la maniula, cuando se muera, ya tenemos ahí unos hipótesis que, eh, la verdad que tenemos un disfraz que mandamos hasta, a, a Estados Unidos. Ajá. Ajá. Donde, este, pues, los animales, vea, van a estar ahí, como le digo, viste, los hombres van a abrazar para que los niños de las escuelas que vienen todos los días, vea, puedan ver un elefante, ver la elefanta, va. Que, mamá Dios. Sí, ahí lo que está, ahí, algún animal se está peleando ahí, ¿o qué? Dejá este chucho, hombre. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? El, el, el leopardo, el Gregor, pero quiere retar un chucho. No, hombre, puta peñate, usted póngase las vivas, hombre, usted ponga las papas ahí y, ¿cómo es? Pues, sí, este, pero entonces, la maniula está, está así, pero, pero, pero se ha mantenido, o sea, la logran, este, está, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo ha mantenido? Eh, sí, ella sí se mantiene. O sea, se está... Parada, pues, se mantiene. O sea, ha mejorado su salud desde la última vez. Sí, pobrecita, se está despellejando, yo creo que le ha caído así de batería. O sea, alguien le tiró así de batería porque se está descuaretando, hombre. La última vez que estuvo enferma que tenía un sangrado, este, vaginal. Sí, pero es que se nos metió el burro. Ajá. O sea, el burro se le encaramó y, ya que sí, tenemos a, 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 a Néstor. Ajá. Néstor, que es el burro, va. Entonces, Néstor... ¿Ya tienen un burro? Sí, tenemos un burro. ¿Nunca he visto un burro ahí? Sí, tenemos un burro que se llama Néstor. ¿Ay? Néstor. ¿Y ese qué? Néstor, Néstor. ¿Ah, ese es Néstor? Néstor, sí. Néstor, venga, hijo. Venga, muchacho. Venga, venga. ¿Y usted habla con los animales? Sí. Néstor. Néstor, puta. Néstor, venga, papayito, venga, venga. Néstor. Bueno, estamos hablando al Zoológico Nacional. Nos ha atendido este señor, don Manuel, y nos está, pues, ahí poniendo al tanto de cómo está la situación. Yo tengo rato de no ir años, miles de cientos de años de no haber, de no poner un pie en el zoológico. Pero, eh, ¿me acuerdo que la última vez que fui fue para un paro de labores que tenían ustedes ahí? Sí, lo que pasa es que aquí no nos querían dar de comer. Ajá, yo me acuerdo que fui a... Los animalitos, hay que tenerlos ahí felices, porque los animalitos son pretores del señor, vea, y los animalitos son... Recuerdo esa vez que ustedes, eh, los, los, eh, habían hecho un paro de labores, porque estaban protestando con el anterior director y todo eso. Sí, que estaba hueviendo, eh. ¿Al zoológico? No, la huevidad era, eh, pero... Ahí estamos, por las gracias de Dios, gracias al señor, pues, todo bien, gracias a mis actitudes. Bueno... Bueno, con varias, pues, porque sí que el camello de Zadán que teníamos, él murió, ¿verdad? Y, últimamente, se, parece que falleció un, falleció un animal, ¿no? ¿Para qué fue lo que murió hace poco? Hace, hace como un mes, parece que murió. Mira, en poco se murió un coyote, va a que se nos salió y lo atropelló, lo aventó un bus de la ocho. Ajá. ¿Ah? Sí. No, en serio, no se rían. Ajá. Sí, es que, este, eh, dos, creo que fue uno, dos. No, fue uno y lo atropelló un bus de la dos, ¿sabes decir? Ajá. Eh, ajá. Lo aventó la mierda el bus de la dos. Se le salió un coyote. Se le salió un coyote, don Manuel, sí, sí, sí. Ah, pues, estamos listos. Ajá. Miren, pues, él corre el camino y lo alcanza. No, pues, no, no lo alcanza en nada. Entonces, se nos salió el coyote y lo aventó a la mierda. Se le cae el bus de la dos allá, pues, aburridao, va a parar. No se ríen, ves esto. Mire, ¿y la boa cómo está? ¿Ya creció? Gorda. Gorda tengo la boa, yo así. Ajá. Sí, es que, este... ¿Está gorda la boa? Ah, bien gorda. Ajá. Bien, ya, de... Yo me acuerdo, esa, esa fue la otra. La otra vez que me acuerdo que fui al zoológico fue cuando presentaron la boa, que estaba como que era lombriz. O sea, fue la primera vez que salía de la boa. Sí, sí. Y ahora, ¿cómo está? Pues, bien, bien que... Oye, engordado. Sí, ay, está engordado. Ay, ¿qué pasó, qué pasó? Gladys se llama ella. ¿Quién, la mona? La mona, mi mona se llama Gladys, es que es mía. Ah, esa es suya. Sí, nosotros le encaptamos con la protección de... con la división de... 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 de...? Eso, don Manuel, esa es otra pregunta que le quería hacer. Este... diariamente vemos animales exóticos en la calle y usted, es un animal... Gladys. y esos animales y ese gato que es un gato montés que lo agarramos en los edificios que están enfrente los apartamentos lo tenían bien lo tenían ahí tenías que irle de la comida entonces bueno la situación del zoológico entonces está dentro de lo normal la gente sigue visitándola y todo lo demás y ese quién es y ese es chucho no blake no 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 es chucha de peñata colocha ahora qué animal es la atracción ahora don manuel sigue siendo la maniula o hay alguno en el serpenteario en el serpenteario siempre sigue oliendo a chuquilla es que como hay entre un montón de gente de la gente está como las abacos cuando uno entra y el serpentario se encierra y la yuquilla y como llama por es que uno dice bota que ya de aquí es y se encierra pues si y la serpiente es como se hartan cosas crudas pues pollos muertos entonces pues este por es que ellos se encierra el olor ahí a bajín vea y hay unos niños que vienen de la escuela que vienen meados vea vienen con olor a miados y el giote que tenían los leones lo curaron si con genciana se les fue ajá de acuerdo con violeta de genciana se les fue este queremos agradecer a las farmacias pues que hay que va a decir el nombre de la farmacia con la cual me dijeron un nombre ahí violeta de genciana ajá y este pero pues no la violeta de genciana les ayudó bastante a curar los animales como les digo las atracciones ahí están y es que era bueno no murió una de las cobras así se murió mejor el morio de eso es que tomó comió matarrata mire y la y la niña la la culebra aquella que se les escapó la encontraron o no que no lo va a hacer un trabajito de la cobra la anaconda fue una cobra y la anaconda yo creo que fue una anaconda que a mí se les escapó no la cobra la cobra y la encontraron o no así la vinieron a dejar yo creo que voló a hacer un trabajo querida mire y el lagarto aquel que sigue sigue en la misma posición verdad que es el lagarto disecado yo lo juro cuando yo no dije que lo juega delantero delantero no el cocodrilo hay un un caimago no sé qué es lo que está ahí yo creo que el abierto y yo no 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 está jugando bien los conocemos el lagartío el metapán creo que es el hijo que es el hijo de lagartío no me acuerdo que está jugando bien el cipote bueno don manuel se me acabó el tiempo muchísimas gracias entonces por atender la llamada sí por darnos toda esa información importante entonces todo está bien en el zoológico los animales siguen con vida no se están muriendo y la gente le sigue tirando comida verdad hagan ese llamado por favor no tiene que ver como aquí no ajustaba a la comida este los animales este es el único zoológico en el mundo donde los animales se hartan pizza se hartan churros se hartan palos este los monos comen semillas de mango coca-cola este se hartan churritos palomitas este bueno que tenemos un mono que fuma no importa un ganar no importa un poco no hay un año tenemos un mono que fuma un mono culopelón que está bien ajá el mono cuando usted da la vuelta donde están los micos vea ajá al lado de atrás hasta que hay un mono solitario ajá ah pues ese mono fuma fuma y el vas de conseguir los cigarros yo no sé que no se los da pero quiero tener la seguridad pero fuma le van puede hasta coronitas el serio hombre no se ríebu anda así que y a Malboro le gusta no le gustan diplomado le gustan delta Malboro y Light ¿Qué es eso? Aquel día vi las fotos de las culitos Malboro Que llegan ahí a la cantina Y se volvió loco Llegó unos que andan al Irving, por lo menos Cosita más bonita Yo aquel día tuve la oportunidad de verla A la tal Wendy, qué bonita mamacita Pero pues llegaron ahí al zoológico ¿Y de dónde cree usted que aprendió eso a fumar? Algo chabacán le tiró un cigarro Ah, ¿y le gustó? Sí, hoy fuma Pero fíjate que le están picando a los dientes Porque hubo una cajetilla diaria Se está dando Marela, esta vez está cafetidio Que verdad Estos bonos son picados Estos son los únicos de los dientes Donde los chuchos no ladran, mire El coyote no huye, ve El oso solo dormido, pa Ni come, el hijo de vegetariano Ya se le cayó los dientes Como no nos alcanza para la carne Si son vegetariana Si son vegetariana, le daban lechuga No, hay repollo Si son vegetariana, le puse con sandía Aquí los animales que comen carne Pues ya no, como no nos alcanza para la carne Ajá No, es que este Solo comen, como me llaman Solo se hartan, este Eh, no me llaman Bueno, por ejemplo, los leones, ve Néstor, Clarence Y el otro, como me llaman Ajá Este, ya no, como no alcanza para la carne ¿Cuándo fue la última vez que le dieron carne? Ah, que vea, como a tres navidades Jajajaja ¡Isagera! Eh, no, en serio Es verdad Sí, hoy, mira, como le, cuando le ponen el repollo Le alcanza a agarrar la mano a uno Para que cuando uno se cae ahí no hay problema No se lo comen Ajá, ya perdieron el, ya perdieron el puto de la carne No, ya uno les tira un trozo de carne y no se lo comen Ah, no le vayan a ver un repollo en la mano que es lo debo O pupusas, mire, jajá Miren, los micos Ajá De los que están al otro lado, los pavianes y todo Ajá, ajá De putas, si les ven aquí y les ven tanto pupusas Los alcanzan a, a, a matar a uno De verdad Ah, de putas les encantan Mira, hay uno que se llama ¿Cómo se llama el, 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 el gris? ¿Sí? ¿Sí? ¿El tau? ¿Ah? Gustavo ¿Gustavo? Sí Ah, Gustavo, no, Gustavo es el hipopótamo, Gustavito Ah, mire, ¿y el Gustavito cómo está? Gustavito ¿Y Tabi cómo está? Ah Eh, Gustavo ¿Y Tabi cómo va? Ah, pues cada vez ahí jodiendo siempre, mire Ajá Siempre de jodido, de baboso así de jodido Ajá Sí, pero ya está bien calmado Ajá Pero ahí vamos ya con el animalito, si es que Estoy haciendo las cosas bien y el Gustavito ahí Mira cómo se harta Ajá Mira cómo se harta Ajá Y yo come bastante Es verdad Y siempre sigue siendo la atracción, ¿verdad? Ah, no se tira pedo para el agua, pues Ah, es que se le gusta a la gente ver eso Sí, ver cuando se tira pedo para el agua, sale la burbuja Ah, sí, sí Pues entonces vi que estos animales, este, eh, eh, no es más, estos micos son jodidos No, eso me ha sorprendido, el mico ese que fuma, ¿es mico o mono? ¿Cuál es la diferencia? No, el mico, el mico, el mico que fuma? Tiene las nalgas peladas El mico que fuma las nalgas peladas, sí, se... Ajá, pues también, bueno, y si, eh, fuma, hasta el día estaba pidiendo café Es verdad Sí Bueno, juega damas, este, la vez pasada, este, se echaba unos cigarros Sí Estaba con unas cuerdas jugando sin quito Ah, sí Y mire, va, como le digo, pues, los leones vegetarianos, vea Sí Miren, los leones a los le tiran a uno solo porque si le ven a... Esos mico, miren Es para allá Que quieto, muchacho Víctor Víctor, Víctor Y ese es el pavián el que le escurre las nalgas, ¿verdad? Sí, el que le escurre las nalgas, es que tiene quereza en las nalgas Ah, ok Entonces, es, mire, le voy a decir Eh, ah, Adonai, no, con el que me quede, llame este, vea Netillo Eh, Netillo ¿Ese a quién es? Este, este, vea, mire, eh, Netillo Netillo, Netillo Netillo Ah, es mico Este, este es Netillo, escuadreo, amigo Ah, sí Eh, sí, po, po, to ¿Qué? Es, es, es pata plana, mire Ah, sí Ese no puede ver chucho, no puede ver chucha, no puede ver cabra, no puede, porque, se lo acoge, todo Ese, va a bozar todo y le da vuelta Bueno, don Buenuele, muchísimas gracias, entonces Sí, poco pollo, eh Ya Aquí está Néstor Ahí es Néstor, el burro Tenga cuidado con esto, que no me voy a meter de nuevo donde la maniula porque es peligroso Miren, esto, arrastra a una bozada Hay que echarle gamezán Para que no le suban las hormigas Así que bueno, estamos Bueno, don Manuel, muchísimas gracias Un día de esto le ponemos otro llamado Para que vean cómo está la situación en el zoológico nacional Bueno, a ver cuándo nos traen comida vegetariana Para los leones Porque para la carne ya no nos abunda Aunque sea le vamos a llevar ahí algo Ok Y muchísimas gracias Y por favor, reiteren el aviso a la gente Y el pedido que no le den de comer Por favor, ya no me le den de comer a los monos Y era que huevo es que Comprarle una cajetilla de cigarros todos los días Son muy cuestas Y este, por favor Ya no me la estiren puposas A los micos A los patos que el día me la estaban dando camiajada A los patitos Sí, sí, sí Casi me muero Un gran trozo de pellejo Y lo peor que queda es la puyazo Y la última parte que es gorda Así que ahí estamos Bueno, don Manuel, qué fino por atender la llamada Y muchísimas gracias, oiga Sí, han llamado a todos los hipotes Cuando entran al serpentario A todas las escuelas Que si van a venir al zoológico Traigan a los niños bañados Porque los lugares encerrados Donde se acumula el olor a miados Sí, pues además no hay aire acondicionado No hay aire acondicionado Y este Y se enojan pues los animales Sí Se molestan, vea Bueno Y no me les peguen a los vidrios, vea Ah, eso es algo que Por favor Cuando se quiebre una mierda Y salgo una culebra Quiero verlo Cómo van a salir corriendo, cabrón Bueno, pues Nos vemos Nos vemos Muchísimas gracias Bueno, ahí estaba Don Manuel Desde el zoológico nacional Y muy bueno lo que está diciendo Ya no le tiren de comida A los animales Porque si no se arruinan La dieta de ellos Están cambiando drásticamente Bueno, te vas a ver Que le tiró cigarros A la isla esa Llevar el El micro